¡Viva la vida! ¡No sigue la fiesta! ¡Las manos en la cintura! ¡Bueno! Esto es así, tipo... Ni doctor, ni lagro, tiene tanta locura, así adrenalina que te hace pasar por todos los sentimientos como tiene Calle 7. ¿Cómo estás, Leo? Hola, Ampa, ¿cómo estás? El saludo para vos y para toda la gente en casa. Claro, de verdad, nos pone con mucha adrenalina cada tarde a las 5. Y hablemos un poquitito de lo que fue el programa de ayer. Sí. Porque veíamos en el resumen que Lady se puso a llorar. Estaba triste Lady porque justo con ella terminó, se acabó el tiempo. Claro, lo que pasa es que Lady tuvo un problema con el agua. Ella tiene una pequeña fobia al agua. La última competencia era acuático, había que ingresar por debajo y así cumplir el circuito y no lo podía hacer. Viste que te sofoca también un poquitito abajo el agua cuando ves la estructura que se prepara. Sí. Entonces fue derrota del rojo en cierto modo responsabilidad de Lady. Vos decís que realmente, vos que estuviste ahí, fue por responsabilidad de Lady. Sí, porque el equipo amarillo hizo tres, tres campanadas. Y la primera campanada la hizo muy, muy bien Mariam, de una. Y la segunda campanada que tenía que hacer el Lady se quedó casi a la segunda porque tardó mucho. Le daba miedo. Le daba miedo. Eso nomás es algo muy loco, Leo, ¿verdad? Porque los participantes o los gladiadores cuando se enteran de Calle 7 saben que sí, así que lo siente es con agua, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿cómo es que ellos piensan? ¿Un poco pudiste hablar con Lady, por ejemplo? Porque el agua siempre va a estar presente, ¿verdad? En el equipo rojo Lady y Millie son las que tienen complicaciones con el agua y podemos hablar con ellas. De hecho, lo hicimos. Y es una cuestión justamente de esa sensación de asfixio, ¿verdad? Porque, claro, no es lo mismo una competencia en una de estas tuberías que se pueden caer al agua, se levantan y reinician. En este caso, fíjate cómo hará la competencia. Tienes que pasar por dos bloques en donde por ahí te da una sensación de trabarte o cosas así. Pero bueno, lo cierto y concreto es que Julio es el cuarto gladiador nominado. Rodrigo fue el que le dijo, bueno, Julio. Sí, ya lo habían premeditado también. Ah, ok, estaba de acuerdo. El capitán del rojo que estaba nominado también, Rodrigo, ya sabía que si su equipo perdía y dependía de él, Julio iba a ir nominado. Hoy, a las 5 de la tarde, vamos a tener la distribución de los emparejamientos. Ok. Osmar, recordemos, es el único del amarillo. Luego tenemos a Ángel, Rodrigo y Julio. Hoy jueves se van a enfrentar dos de ellos. Puede ser Rodrigo y... ¿Cómo sabemos quiénes se presentan contra quiénes? Bueno. En estos cuatro nominados. En el arranque del programa vamos a entregarles a los cuatro gladiadores nominados cuatro sobres. Ok. Y en los sobres, cuando quiten, los que tengan el logo de calle 7 en ambos sobres van a enfrentarse entre sí, los que tengan el logo blanco, un cartunito completamente blanco entre sí. Entonces, los que tienen el logo de calle 7 compitan hoy. El que pierde va para el día de banca. El día que puede perder ya, porque es como una primera oportunidad. Si hoy nosotros, por ejemplo, nos enfrentamos y en la otra semifinal se enfrentan Sani y Héctor, ¿verdad? O sea, si yo hoy pierdo, todavía no me elimino. ¿Te vas a la banca? No, todavía no. Porque yo voy a enfrentarme al perdedor de Sani y Héctor. Ah, de Sani y Héctor. Ok. Y ahí nosotros en el día lunes jugamos por la banca. Entiendo. El que pierde va a la banca. Sí. Es como una semifinal de fútbol. Sí. Y amo, ¿verdad? Y por eso te voy preguntando para que la gente también vaya entendiendo exactamente cómo es el mecanismo, ¿verdad? Porque en calle 7 hoy día tenemos muchas cosas nuevas que se innovaron, ¿verdad? Exacto. Ya para conocer al que va a la banca son tres días. Faltan tres días. Son tres días porque una semifinal, segunda semifinal el siguiente día y el tercer día es el día de banca. El día de banca. Esa es la diferencia por ahí con el formato anterior también de años atrás que estábamos acostumbrados a ver. Así que hoy se define eso y vamos a saber también ya después de esto la ronda de mujeres otra vez. Totalmente que ese ya es un mundo aparte. Ahora las cosas, es como que Julio siempre está muy a la defensiva, ¿verdad? Sí, Julio habló de hecho conmigo el día miércoles, el día de ayer y me dijo que en el equipo rojo las decisiones no son unánimes y que si el capitán, que ahora es Rodrigo, quiere ser autoritario, él no lo va a permitir. Como que le va a poner en su lugar, Julio anda muy fuerte, para mí más que rebelde creo que muy con carácter, con actitud en este caso. Y ahora habló de que le pesa la camiseta de nominado. Así que vamos a ver qué pasa, les esperamos a las cinco de la tarde y va a estar muy pero muy reñido. ¿Quién te gustaría que se enfrente a Novia Amparo? Me gustaría. Julio precisamente. Yo quiero verle a Julio y a Rodri, a ellos dos lo le quiero ver, viste que los dos son así. Estaría bueno eso, ¿eh? Julio y Rodri, para empezar ya bien, ya que hace frío, bien nomás que ya se tiren a la pileta, que ya todo, que ya se peleen. Estaría bueno, estaría bueno. Me gustaría ver un poco esa competencia entre los dos gladiadores del rojo. Gracias, Leo. Muchas gracias, nos vemos mañana, que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias.